El Partido Socialista, que es más del PSC prácticamente que del Partido Socialista en sí, ha dicho que en cuanto entro ellos lleguen a gobernar. Lo primero que va a hacer es eliminar el trilingüismo para proceder de nuevo hacia la inmersión lingüística. Por lo tanto, en Baleares, ese sentimiento que existe en Cataluña, ya existe en Baleares, pero además está potenciando día a día por parte de los partidos de la izquierda. De manera que esa sensación de los países catalanes es una base ideológica y metodológica por parte de los partidos de izquierda para que Baleares, junto con Valencia, formemos parte de los países catalanes. Pero le voy a decir algún detalle que es curioso. Por parte del Parlamento catalán se ha aprobado una moción en la cual exige al gobierno de las Islas Baleares, el Parlamento de Cataluña exige al gobierno de las Islas Baleares que eliminemos el trilingüismo en la educación y que volvamos a la inmersión lingüística y que todo tiene que estar vehiculizado en catalán. El Parlamento catalán. Usted imagínese que de Baleares hiciéramos una moción haciendo no sé qué cuantas cosas sobre cualquier otro parlamento de otra comunidad. Es inaceptable. Pero es que además nos están llegando mociones de muchos ayuntamientos catalanes que dicen exactamente lo mismo. Por lo tanto, ellos piensan que Baleares y que Baleares somos parte de... Efectivamente. Pues nosotros somos nosotros, aunque les pese alguno. Pero eso no es hacer anticatalanismo ni hacer nada de eso. Eso simplemente es defender lo nuestro. Los Baleares tenemos nuestra identidad. Somos mallorquines, somos menorquines, somos ibicencos o formenterenses, pero no somos ni catalanes, ni murcianos, ni gallegos. Sí, pero yo pido brevedad al presidente, por supuesto, y a vosotros. La hija de más que se casó en Menorcas, es porque el amor surgió en Menorca, porque es de una pandilla... Yo no lo sé, yo le he preguntado a Tardá y me dijo que Menorca era suyo. Tardá porque Tardá y los países catalanes es como una obsesión, pero la niña que se casó en Menorca... Pero no es anecdótico. A la que yo conozco... Pero lo de Tardá es conocido. No se casó para nada, por el tema de los países catalanes, para nada. Eso pasa mucho en Baleares, la gente se enamora cuando llega a Baleares. Exacto, exacto. Incluido expósito. No te quepa ninguna duda. Es una maravilla, es una maravilla. Si yo conozco Mallorca, mejor no digo que Pago que va por allí... Y ahora a los fiordos que llevan a los que se han trabajado... Oye, perdona, me estaba hablando. Es que me ha picado. Yo soy una enamorada de Formentera, por ejemplo. Bueno, lo que le quería decir, el tema de la enseñanza de la lengua vicular es un tema muy polémico y hay opiniones para todos los gustos. Lo que pasa es que yo querría señalarle al señor Bauza que la posición de su gobierno no es del todo inocente. Cuando usted decide incluir el inglés, cosa que me parece muy acertada y más en un país, en una región, porque nacionalidad, por suerte para ustedes, no tienen de momento ese problema. Bueno, o sea, con tantos extranjeros, aunque la mayoría son alemanes, está muy bien el conocimiento del inglés. Pero claro, usted toma una serie de decisiones para acelerar la implantación del inglés, como usted sabe muy bien, no vamos a explicar aquí el decreto, el contradecreto y todo aquello, pero sin contar con el profesorado adecuado. Le voy a poner solo un ejemplo. ¿Pero es que eso quien lo dice? Perdón. Un ejemplo le voy a poner. Hay un instituto en Ibiza, que no diré cuál, que entre todo el profesorado hay uno, uno solo, que tiene el título de lower, el título de conocimiento de inglés, lower. El lower, como se sabe, es un título que está bien, pero es un título medio bajo, no significa un gran conocimiento del inglés. Entonces, en un colegio, en un instituto, concretamente, por ejemplo, en este caso, y no es el único, ¿cómo dan inglés los profesores que lo conocen a trancas y barrancas? Esa es mi pregunta. Eso no se puede producir, le explicaré. ¿Por qué? Nosotros no aceleramos ningún proceso para implantarlo rápido o despacio. Sí, que lo aceleraron. No, para nada. Con aquel decreto después de la sentencia. No, 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 lo que hicimos es asegurar. No, es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Mi pregunta es muy concreta. Sí, pero usted hace una pregunta concreta basándose en un hecho que no es real. Que el profesorado no estaba preparado. No, pero perdóneme, déjeme. Es que no aceleramos nada. Simplemente, lo que nos aseguramos es de aplicar, utilizando las herramientas legales que no dan la normativa, el trilingüismo. Punto uno. Mire, lo que asegura el trilingüismo es que todos los niños sabrán nuestra dos lenguas más el inglés. Y lo asegura precisamente en base a que debe haber un profesorado específicamente preparado para eso. Y el mínimo nivel exigible, que no lo dice el gobierno autonómico, es un criterio que pone el gobierno del Estado, y lo puso el señor Zapatero, es el B2. Por lo tanto, aquellos centros que no tengan profesorado capacitado tienen que informar a la consellería e inmediatamente la consellería le proporciona el profesor. Hay recursos para ello. No es cierto. Es que no es cierto. Es que estamos haciendo las afirmaciones que no son ciertas. Permítame. No me diga usted que los profesores conocen el inglés suficientemente, porque no es verdad. No, pero mire. ¿No es verdad? Es que lo que no es verdad es lo que dice usted. Mire, hay 572 plazas ofertadas para impartir las determinadas asignaturas que no elige el gobierno, lo eligen los centros escolares en función de la decisión de los padres y del propio consejo escolar. Hay 572 plazas escolares ofertadas para impartir esas asignaturas en inglés. ¿Sabe cuántos profesores están preparados para impartirlas porque tienen el conocimiento de B2? 3.875. Por lo tanto, no me diga que no es cierto, porque frente a 572 plazas disponibles, a 3.875 profesores preparados, sobran comentarios. Oye, me parece muy interesante, por favor, lo que estáis discutiendo. Con un B2, que es ese que exigía, cuando curiosamente la anterior legislatura, ahora se cuestiona el B2, que es el que dijo el señor Zapatero, y el anterior legislatura... A mí me es igual que lo dijera el señor Zapatero. Pero es que lo que cuestionan ahora es que la anterior legislatura, que no era la nuestra, le daban con B1. ¿Y sabes cómo le daban? Pues mal, pues peor. No, pero es que el B1 se le daba en una entrevista personal en un despacho. Presidente, lo siento, pero es que se nos va el tiempo, de verdad. Venga, rápidamente, Paco y Cristina, pero brevemente, por favor. ¿Cómo han hecho ustedes para conseguir que durante 17 meses baje el paro y se cree empleo neto? Es una fórmula, entre comillas, no lo digo con ironía y maldad, que se pueda trasladar al resto de comunidades. ¿Qué han hecho ustedes para conseguir eso que es muy positivo? Yo creo que hasta mi amigo Max, que es muy de izquierdas y muy anti-PP, estará de acuerdo que es bueno. Bueno, primero. Lo que hemos hecho es trabajar en la colaboración público-privada. Hemos cogido al empresario en cualquiera de los ámbitos y le hemos dicho ¿qué necesitas por parte de un gobierno para que tú puedas funcionar con seguridad jurídica? Porque el problema que había en las Islas Baleas es que no existía la seguridad jurídica. Entonces, hemos generado normativa facilitadora, una ley general turística que lo que hace es permitir, en base a los criterios de excelencia y calidad turística que queremos imponer, implantar que se haya producido una rehabilitación de la planta hotelera y turística. Eso, además, no genera consumo del territorio. Hemos desplazado y derivado mucha mano de obra no cualificada que, para entendernos, antes estaba trabajando en las urbanizaciones y ahora hemos transformado esa mano de obra, la hemos trasladado a una rehabilitación de planta hotelera. Rehabilitación de planta genera excelencia, aumento de categoría, aumento de estrellas, más contratación, eso por un lado. Y segundo, hemos incentivado la economía al máximo, por lo tanto, y reformas, cada semana una reforma. Por lo tanto, esto no surge por generación espontánea. Hay gente que incluso nos decía, esto pasa, claro, porque ustedes están en temporada alta. No, y mira, la temporada alta no se produce entre noviembre y febrero no hay temporada alta y están bajando las cifras de paro. Por lo tanto, no es que tenga mayor o menor misterio. Hemos trabajado junto lo público y lo privado. Y lo privado lo que tiene que hacer es poner en marcha y generar los puestos de trabajo que faltan, en este caso, en nuestra comunidad. Y lo público tiene que generar seguridad, generar seguridad jurídica, confianza y lo más importante, quitar trabas al empresario. Cristina, concluyes, venga. Yo quería preguntar justamente sobre la cuestión cultural que sigue siendo muy preocupante. Nosotros, tras lo que está ocurriendo en Cataluña y el resto de los españoles, tenemos la impresión de que muchos años de dejación en el ámbito educativo ha generado un corpus de gente que odia la idea de España, que ha sido informada de una forma muy sesgada, por no decir manipuladora, sobre lo que la historia ha sido, sobre lo que somos nosotros en nuestra solidaridad, en nuestro trabajo en común. Usted está viendo ese mismo problema en el mundo balear, han hecho lo que han comentado para modificarlo y han insistido en el concepto de lo nuestro. Ustedes han vuelto a las raíces, digamos, más locales frente a la idea del pancatalanismo. ¿Pero usted cree que esto tiene remedio? O sea, que este movimiento, usted mismo lo ha dicho, en cuanto venga la izquierda al poder y concretamente el Partido Socialista se van a impartir inmersiones nacionalistas. Efectivamente, ya lo han anunciado ellos. Por eso nosotros lo que queremos es simplemente, con este modelo trilingüe, lo que queremos es simplemente que haya un equilibrio en el uso de las lenguas y que cada uno elija el... Pero por debajo de eso, en la cuestión de los referentes colectivos, del mito colectivo, de la idea, de lo que uno es, ¿eso se puede corregir o definitivamente España va a la desintegración? Eso no es que se pueda, sino que se debe corregir. Las generaciones. Las generaciones. Claro, pero hay que empezar en un momento dado. Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado diciendo que eso es un problema, ya lo solventaremos. No, a mí me gusta que cuando tenga un problema lo afronto y lo soluciono. Hay otros que dicen esto es un problema dejaremos a un lado para no tener problemas. Eso es uno de los problemas que nos ha pasado en Baleares. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es precisamente recuperar nuestras raíces. Mire, el caso del catalán en concreto, en nuestro Estatuto de Autonomía dice que hay que preservar y potenciar nuestras modalidades lingüísticas. Por ejemplo, eso es algo tan básico porque es parte de nuestra esencia en la forma de hablar. Nosotros hablamos, tenemos unos usos y unas palabras totalmente diferentes a las que en los libros de texto actualmente se están enseñando a los niños porque se extraña un catalán estándar de Cataluña. Que yo no tengo un gran respeto a lo que hablan en Cataluña, pero en Baleares tenemos nuestros usos lingüísticos. Ese es uno de los hechos que no queremos perder. Nuestra base de cómo hablaban nuestros padres y nuestros abuelos es un punto de partida. A partir de ahí hay que recuperar la historia y hay que saber decir porque estos problemas que además estamos teniendo en la educación solamente los estamos teniendo en la educación pública. En la educación concertada no tenemos ningún tipo de problema. En la educación privada no estamos teniendo ningún tipo de problema. El problema es que en las escuelas públicas algunos profesores, no todos porque no se puede generalizar, están haciendo ideología, apología de una determinada línea política. Hasta tal punto que hemos tenido que elaborar una ley de símbolos para impedir que los profesores, algunos evidentemente, pero un número que no es menor, dejen de poner símbolos de banderas cuatriberradas catalanas identificando en los espacios públicos una bandera que no es la propia de las Islas Baleares. Hasta ahí hemos tenido que llegar porque precisamente se hace un uso político de una identidad que no es la de Baleares y nosotros tenemos la nuestra, ni la catalana, ni la murciana, ni la madrileña, ni la gallega. Queremos ser nosotros y hay gente que durante un determinado tiempo ha querido que fuéramos de otra comunidad y nosotros queremos ser mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses, no de otra comunidad. TV3. Bueno, José Ramón Bosa, gracias. Gracias.